Me encanta ir porque uno encuentra en estos espacios a toda la sociedad, desde los niños, los docentes, los padres, las instituciones que nos acompañan, que es lo que conforma luego el espacio social que convivimos todos los días. Decirles que URECA es un programa de la provincia del Ministerio de Educación que desarrolla nada más ni nada menos que la creatividad, parte de una necesidad que es el origen, la génesis del desarrollo de la creatividad. Y desarrollar la creatividad en este siglo XXI es uno de los desafíos que tenemos como educadores. La educación de este presente siglo nos está interpelando continuamente cómo aprenden nuestros alumnos en el siglo XXI y cómo pueden transformarse las escuelas según sus contextos. Este programa da respuestas a una de las tantas, tantas interpelaciones que nos hacemos en educación. Y qué decir, este es un día de fiesta, no vamos a hablar tanto de... sino este es un día de fiesta para la escuela. Felicitaciones al equipo directivo, a los anfitriones, a toda la brigada, porque hoy está como un poquito también el bullicio se siente en toda la instalación. Así que felicitaciones a todos, a las 30 escuelas que participan de toda la región 2, que sabemos el esfuerzo que es trasladar a los niños, llegar hasta aquí, es tener la responsabilidad de acompañarlos todo un día. Hoy le decía a una de las docentes, tengamos preparados los bidoncitos de agua porque hay que hidratarlos mucho porque va a ser un poquito de calor. Así que toda esa preocupación las hacen y las tienen presentes los docentes. Decirle que estamos muy orgullosos de la educación que tenemos en Santa Fe. Y esto lo demuestra. Felicitaciones, gracias a todos los docentes, a los supervisores, a todos los que nos acompañan continuamente por tanto trabajo en las aulas. Así que bienvenidos a este nuevo certamen, digamos un lugar de encuentro, de toda la región para compartir conocimiento. Muchas gracias. Gracias.